Abuelitos, víctimas de abandono y maltrato. Datos de la encuesta nacional sobre discriminación 2022 señalan que en México a 4 de cada 10 personas de la tercera edad se les han negado sus derechos fundamentales en los pasados 5 años. Del mismo modo, 4 de cada 10 adultos mayores sufrieron discriminación a la hora de buscar trabajo, mientras que 7 de 10 mujeres mayores fueron discriminadas por su edad. El 20% de los adultos mayores viven en situación de pobreza, solos y olvidados por su familia. Soy Cintia López, yo Influyo.